Cuando era niña me encantaba columpiarme. Cuando lo hacía podía dar rienda suelta a mis sueños, deseando que Dios cumpla alguno de ellos. Ahora, querido amigo o amiga, me pregunto, ¿qué sueños puedes estar guardando en tu interior que quizás has dejado dormido u olvidado, pensando que son demasiado grandes para hacerlos realidad? Quiero compartir contigo la historia de uno de los más grandes soñadores que encontramos en la Biblia. José, sus primeros sueños están relatados en el libro de Génesis. Podemos leer en Génesis 35, 5, 6. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Así como lo hizo con José, Dios quiere darte o despertar esos sueños que él puso en tu corazón. Sin embargo, quizás las dificultades de la vida te han llevado a perder de vista esos sueños que Jesús depositó en ti. Tal vez los hayas sepultado, convencido, convencida de que son solo ideas tuyas y que nunca llegarán a completarse. Si mantienes una relación con Dios, ten la certeza de que Él ha depositado sus sueños allí, y se encargará de hacerlos realidad. Atrévete a soñar. Cuando cultivamos una amistad con Dios, todo cambia. Tus anhelos se alinean con los suyos, transformando así tu perspectiva y propósito. Querido amigo o amiga, su amor por ti es tan profundo que anhela ver tus sueños realidad. Por eso, durante esta semana, juntos veremos lo que significan los sueños que Dios ha depositado en tu corazón. Prepárate para vivir días que te dejarán una huella profunda. Oremos. Gracias Señor Jesús por amarme tanto. Los sueños que tú has depositado en mi corazón, despiértalos nuevamente en este tiempo. Dame sabiduría para trabajar en ellos cada día. Anhelo de corazón verlos realidad. Por eso me rindo ante ti. Que tus deseos siempre permanezcan en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Oro para que Dios despierte esos sueños nuevamente en ti. Eres un milagro.